Gabino Barrera su paño al cuello enredado calzones de manta, chamarra de cuero trae el sombrero punteado sus pies campesinos usaban guaraches y a veces a raíz andaban pero le gustaba pagar los mariachis la plata no le importaba con una botella de caña en la mano gritaba viva Zapata porque era ranchero el indio suriano era hijo de buena mata Gabino Barrera dejaba mujeres con hijos por donde quiera por eso en los pueblos donde se paseaba se la tenían sentenciada era alto y bien dado muy ancho de espalda su rostro mal encachado su negra mirada un aire le daba al boitre de la montaña recuerdo la noche que lo asesinaron venía de ver a su amada dieciocho descargas de mausers sonaron sin darle tiempo de nada cabina cabina barrera murió como mueren los hombres que son bragados por una morena murió como mueren los gallos en los tapados lucho no 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 Gracias.